Música Ya regresamos, regresamos ¿Ya se le hizo la monta? Así que nos aguanta Camporales también Después de las que están Allá viendo en la página El cajón, el cajón metálico ¡Fuerta, vuerta señores! ¡Ahí está! ¡Se llama Juan Camaray! ¡Se fue al suelo! ¡En una revuelta impresionante ya! ¡Muchas señores! ¡Ahí está! ¡Se llama!